Yo te canto Jesucristo, yo te canto con amor Yo te canto y te lo digo Señor Vamos cantándote a ti, con todo mi corazón Osultado, os sentado, te lo dice así Uno a uno Uno a uno Si, te romántica, uno a uno Uno a uno Uno a uno Señor, te romántica, uno a uno 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 Un saludo a la gente de 25 de marzo y de Romero Saludo a la gente de Puerto Ordaz, la gente de Tucupica Y a mi querida Bogotá Uno a uno 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 Un saludo a mi papá, El Pollo, allá en el 25 de marzo Uno a uno Uno a uno Uno a uno Un saludo a mi mamá, Dina Antoza de San Mi mamá, que me ha tirado todo lo que yo No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Lo que tú veas yo te digo así Dios tú me amé 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 Amén y amén Dios, amén y amén Dios, amén y amén Dios Amén y amén Dios, amén y amén Dios, amén y amén Dios, amén y amén Dios Amén y amén Dios, amén y amén Para que tú veas el resultado yo le canto a Jesucristo solamente y al Espíritu Santo Yo no le canto a Melcebú y tampoco le canto a Luzbel Yo no le canto a Luzbel, yo no le canto a Luzbel Yo no le canto a un demonio porque soy buenísimo y no me importa Yo no le canto a Jesucristo solamente Esa musiquita se la hice fue a él, amén y amén Dios, amén y amén Dios Amén y amén Dios, amén y amén Dios, amén y amén Dios Soy alguien que aprende a vivir Amén y amén Dios, amén y amén Dios Amén y amén y amén Dios, amén y amén Dios Amé, 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 amé. Amé, amé, amé. Amé cuanto pude amar. Salud a mi novia, a mi novia preciosa. Salud a mi novia, a mi novia preciosa. Amé. Amé, 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 amé. Amén. 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 Este fue José Hurtado. Esta música es salsa, papá. Amén. 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 Un saludo a mi gente de 25 de marzo Tú amén 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 Con la salsa yo te canto Tú amén Tú amén Tú amén Repícala wey Un saludo a mi gente de 25 de marzo Tú amén 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 Amén, Amén y Amén. 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 Saludos a Keile González. Amén, Amén y Amén. Amén, Amén y Amén. Amén, Amén y Amén. Amén y Amén. Tú eres mi sol, tú eres mi sol, tú eres mi sol, tú eres mi sol, Señor Con la salsa yo te canto pa' llamar, con la salsa te sigo cantando, Dios Tú eres mi sol, tú eres mi sol, Cristo Tú eres mi sol, Dios, tú eres mi sol, me convertí cuando yo lo conocí, conocí Yo me entregue al Señor, ahora yo vivo feliz, feliz, amé, amé y amé Un saludo a mi novia y no a Romero Amén, amén y amé Amén, amén y amé Un saludo a mis familiares que están en Colombia Amén, amén y amé Amén, amén y amé Amén, amén y amé Dime tú La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo Salud a la pata Mayra Salud a Naomi Amén, amén y amé Amén y amé Amén, 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 amén y amé Un saludo a mis familiares que están en Colombia Amén, amén y amé Amén, amén y amé Amén, amén y amé Dime tú La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo Salud a la pata Mayra Salud a Naomi Amén, amén y amén Amén, amén y amé 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 Ahora voy a cantar toda esa música en vivo, lo seguimos cantando Amén, Amén y Amén Saludo, a la verdad Amén, Amén y Amén Amén, Amén y Amén Amén Son pura música cristiana, yo no cuento música nunca Deje de estar escuchando a la riyanqui, deje de estar escuchando a Robo Mal Deje de estar escuchando a Niki Yane, Olia, por favor, Balboni Yo soy satanista, hijo del diablo Amén, Amén y Amén Amén, Amén y Amén Esto fue un saludo a Caile Esto fue José Hurtado Saludo mi amor Te bendiga mi sueño Saludos de la provincia No, 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 no. Salsa Papi Un saludo a mi novia, el negro mejor. Hola Dios, sí, Dios. Hola Dios, sí, Dios. Hola Dios, sí, Dios. Un saludo a la gente de Puerto Tata, Estado Bolívar. Un saludo a la gente de Puerto Tata, Estado Bolívar. Un saludo a todos los niños. Un saludo a la gente de Puerto Tata, Estado Bolívar. Un saludo a la gente de Puerto Tata, Estado Bolívar. Un saludo a la gente de Puerto Tata. En el nombre de Jesús de Nazaret La sangre de Cristo tiene el poder Padio Amado Hay poder en tu nombre Hay poder en tu nombre Hay poder en tu nombre Hay poder Hay poder en tu nombre La sangre de Cristo tiene el poder Hay poder en la sangre de Cristo Curro del ser generator Me he SMS Portanto Entonces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias Señor, gracias Señor Has tomado en tus brazos y me has dado salvación He tomado en el flamado en mi corazón Vas a agradecerte lo que has hecho por mí Solo vengo a darte ahora mi canción Gracias Señor, gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor, gracias Señor Gracias Señor, gracias Lo digo cantándote a ti mi Señor Jesucristo Porque tú dices clávame que yo te responderé Padre amado mi Cristo y yo Porque tú veas con todo mi corazón A ti te alabo, a ti te digo Cristo mi Dios Santo, 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 santo Gracias Señor Gracias Gracias Señor Muchas gracias Espíritu Santo Dios matanaba todo y fíjate Dios Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Un versículo de la palabra te dice En el 1.33 te dice Clama a mí que yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes o ocultas que tú no conoces Ahí en 1.33 dice De tal manera Dios ha muerto en el mundo Que hará oscénico Hijo Para que todo aquel que cree en Él No se pierda más Tenga vida eterna Confía en Dios Pelipense 4.33 dice Todo lo puedo de Cristo que me fortalece Diga el dolor y fuerte soy Jesús dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida En Juan 14.5.6 En Juan 10.11 dice Yo soy un buen pastor Y un buen pastor a su vida por la oveja Eso lo dice en la vida El Salmo 23 dice Yo soy un pastor Y nada me faltará El lugar me dedicado por que más Alcanza con tu obra de la posta Y pastillera Amén Salmo 150.5.6 dice Todo lo que respire Alame a Dios Amén Aleluya Amén Gracias Señor Gracias Gracias Señor Gracias Señor Gracias Gracias Señor Gracias 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 Bueno Que les escuches el disco Si se que les va a gustar Ponganle con los comentarios abajo Suscríbanse Para que Vean Le habla José Alejandro Hurtado En turno Y Cristo Le llama Esto fue José Hurtado Dios le bendiga Dios le bendiga a mis suegros Sip Sigo cantando Sig o cantando Sigo cantando Dios me dijo Dios me dijo Que tu lo buscas Por favor Salsa Dios me dijo, yo me dijo, dios me dijo, que lo buscara por favor Dios me dijo, dios me dijo, dios me dijo, dios me dijo, que lo buscara por favor Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, que lo busques tú por favor La salsa te canto yo, la salsa pa' ti señor, es el salsa para que tú veas que Cristo viene y pronto vendrá salsa Salsa cristiana para ti, salsa cristiana, tim tim Dios me dijo, 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 Dios me dijo Un saludo a mi novio, un saludo a todo el mundo, para que tú veas con la salsa yo te digo Un saludo a ti, chwico, caso me dejo, yo te causo, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo Dios me dijo, Dios me dijo, por favor voy a tener nuevos sobrinos, Dios me dijo, Dios me dijo Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, bueno, estoy contenta, yo creo que yo fuialko Dios me dijo. 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 Nada más. Dios me dijo. Dios me dijo. Dios me dijo. Amigos. Simplemente amigos. Nada más. Saludo. A todos los familiares. que tiene color en Chile, Perú... Amigos, simplemente amigos. Saludos a mi novia, mi mamá y mi mamá y mi mamá. Saludos a mi papá Pollo. Saludos a mi novia con mi mano de ata. Aquí envío la paraguas. Saludos a Ophaldo y a Argentina. Saludos a mi mamá que está en la casa. Saludos a todo el mundo. Mis señores de Cristo le amas también. que lo busque, la palabra dice clama a mi como decía que ya te responde le dice eso por favor DIO ME DIJO DIO ME DIJO un saludo DIOLAND DIAL DIO ME DIJO DIO ME DIJO DIJO QUE Saraje Por favor, por favor, buscále Cristo, ponle el tapado que no vaya a salir, que Dios le bendiga, 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 que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga a mi novio y a mi suegro. Les doy gracias al Piedro Santo porque terminó el disco, y que ese disco sea de bendición a ustedes, esa música se llama Dios Sí, Dios Sí, la última en salsa, Dios le bendiga, de Abro José Están, voy a cantar. Dios Sí, Dios Sí, Dios Sí, Dios Sí, Dios Sí. Dios Sí, Dios Sí, ¿qué le voy a decir? Hay una música que iba a salir, algo que fue hace poco, la marihuana, vamos a pedir un momentito sobre eso, ahora hace un momentito, le digo a usted que está fumando la marihuana, el cannabis, la droga, eso no es de Dios, ese es algo satánico que le pone del hijo, por favor, confía en Dios, Dios si, crea que Cristo viene y Dios te ama, las prostitutas deje de eso, la prostitución no le dio, homosexualismo, el Señor lo pregende, que el Señor lo pregende el homosexualismo, la prostitución, el Señor lo pregende, la sangre de Cristo tiene no poder, Dios si, Dios si, Dios si, con tu sangre, el homosexual de Dios, boca de Cristo, Cristo te ama, homosexual, homosexual, Cristo te ama, Cristo tiene que cambiar tu vida, homosexual, por favor, Cristo te ama, homosexual, Cristo te ama, homosexual, dice que usted no va a con quien le está escuchando, sangre de Cristo tiene por Dios, santo, boca, soqui, capa, mamá, mamá, sopa, oh, ay santo Dios, ay santo, que te lo pido, santo, Dios si, Dios si, Dios si, no es ni ganino, ya es la primera, chao, esta fue la última, Dios le bendiga, Salve, salo, yo te recuerdo Dios mío, Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío, Dios mío